El comentario del debut de Millonarios en la Copa Libertadores con el empate frente a Flamengo aquí, con Montoya en la jugada, invitado. Bueno, el partido de Millonarios contra el Flamengo estuvo un poquitico pesado en las primeras instancias para Millonarios, sin embargo creo que Millonarios supo mantenerle y jugarle al nivel de Flamengo, sobre todo por la localidad y porque aceptaba buenos pases, sin embargo tuvo muchas jugadas de gol y no supimos aprovecharlas, siento que Millonarios tuvo más capacidad de irse con uno o un 2-0 en el entretiempo. Como dice mi compañero, Millonarios tuvo muchas opciones para finquitar el partido, opciones que no fueron bien utilizadas, en este caso el número uno, el palo que da Leo Castro, el error de definición de Larry Vázquez, y ya pasando a un segundo tiempo, luego de ese penal absurdo que realiza Larry, yo creo que Millonarios se descompensó, el penal descompensó totalmente al equipo, afortunadamente ganó su toleder bien el partido y metió a un jugador muy criticado, que en este caso Daniel Ruiz, que yo creo que le cayó la boca a muchas hinchas embajadoras, incluyéndome a mí, que no le gusta cómo juega y pues aprovechó también la juventud de Rivalgo, que viene el delito de Miami, y supimos sacar un resultado, que muchos creen que lo celebramos como una victoria, pero como mencionó mi compañero, no lo vemos así, fue un partido de hoja, un Millonarios que viene jugando igual, como jugó en la liga, un partido muy regular, un flamenco que jugó a media máquina, estando en altura, y pues sacó un resultado más beneficioso para el equipo brasileño que para el equipo embajador. Claro, porque a este tipo de equipos no hay que darle esas opciones, o sea, Millonarios se puede jugar bien toda la primera parte, y toda la segunda, pero faltando entre los minutos finales, o sea, un equipo de esos te puede voltear la torta en cualquier momento, entonces sí, me gustó el planteamiento del gamero, siento que los jugadores no estuvieron finos, pero bueno, quiero seguir y mirar Millonarios cómo continúan estas, o para Libertadores. Y ya para finalizar, este partido dado con Millonarios necesitan refuerzos urgente, necesitamos un delantero, muchas gracias Larry por el penalti del año pasado que nos dio la transidad estrella, pero no tienen que ir más de Millonarios, Cataño ayer fue un fantasma total, afortunadamente llegó Rivaldo, y Rivaldo hizo más en un minuto que lo que hizo Cataño en casi 80, necesitamos refuerzos, es urgente, Millonarios no puede depender, siguiendo dependiendo de dos nueves, cuando no hay nueve suplentes, se tiene a Jordana y a Leo Castro, pero no hay suplentes, para estas incendios tan importantes, Millonarios no puede venir enfocado en la liga, tenemos que estar enfocado ya directamente en la libertad, ahora necesitamos más refuerzos.